Oh Madre María, en este sagrado día 18 de noviembre, elevamos nuestras voces y corazones hacia ti, estrella resplandeciente en el firmamento celestial. Como hijos tuyos, buscamos refugio en tu manto protector, confiando en tu amor maternal que nunca desfallece. En tu regazo, Virgen Santísima, depositamos nuestras preocupaciones, anhelos y temores. Eres la rosa mística que despierta la esperanza en los corazones afligidos, la intercesora ante la divinidad que escucha nuestras plegarias con infinita compasión. En esta oración extendida, te imploramos, Madre de Gracia, que derrames tus bendiciones sobre nosotros, tus hijos en la tierra. Que tus ojos misericordiosos vien nuestros pasos, protegiéndonos de las tormentas de la vida y sosteniéndonos en las horas más oscuras. Reina del cielo, encomendamos a tu bondad infinita nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras victorias y nuestras derrotas. Que tu intercesión poderosa nos conduzca hacia la senda de la virtud y la rectitud, inspirándonos a vivir según la voluntad divina. Oh María, estrella del mar, ilumina nuestro camino con la luz de tu amor materno. Que tu presencia sea como un bálsamo suave en nuestros momentos de soledad y desesperación. En tus manos confiamos nuestras lágrimas y nuestras risas, sabiendo que eres nuestra protectora constante. Madre de la esperanza, ruega por nosotros en este día y todos los días de nuestras vidas. Que tu amor nos envuelva como un abrazo cálido, infundiendo en nuestras almas la fortaleza para superar desafíos y la humildad para aceptar tus designios divinos. Bendita Virgen María, te pedimos por la paz en el mundo, por la unidad entre los pueblos y la concordia entre hermanos. Que tu amor maternal sea un puente que una corazones y disipe las sombras de la discordia. Concluimos esta oración, Madre Inmaculada, con gratitud en nuestros corazones. Gracias por tu intercesión constante y por ser nuestro faro en la tormenta. Que tu amor nos guíe hoy y siempre, bajo la mirada amorosa de tu Hijo, Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este dulce cierre, oh Madre María, te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones por tu presencia constante y amor incondicional. Que nuestras palabras y susurros hayan llegado a tus oídos como una suave melodía, elevándose hacia el cielo como incienso fragante. Gracias, amada Madre, por ser nuestro refugio en tiempos de necesidad y nuestra compañera en la alegría. En cada palabra de esta extensa oración, hemos sentido tu abrazo materno, consolándonos y guiándonos con tu luz divina. A nuestra querida comunidad que nos acompaña fielmente en estas oraciones diarias, extendemos un agradecimiento especial. Vuestra unión en la fe y vuestras palabras de apoyo han sido como ríos de esperanza que alimentan nuestras almas. Que cada amén compartido sea como una joya preciosa en la corona de nuestra devoción compartida. En este acto de gratitud, pedimos a la Virgen María que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que su amor maternal los envuelva con consuelo y alegría, y que encuentren paz en la certeza de que nunca caminan solos. Que esta comunidad siga siendo un faro de luz y amor, irradiando esperanza en cada rincón del mundo. Que nuestras oraciones, unidas como hilos en un tapiz sagrado, formen un vínculo eterno entre nosotros y la Madre Celestial que nos cuida con amor sin límites. Gracias, 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 oh Virgen María, por ser nuestra guía y protectora. Que tu amor nos acompañe en cada paso de nuestro viaje, y que la gracia divina que nos has concedido se multiplique en bendiciones para todos los que nos rodean. Con corazones rebosantes de gratitud, concluimos esta oración, confiando en que el amor de la Virgen María nos acompañará hoy, mañana y siempre. Amén.